Aquí me pone que cante Donde no he estado para cantar Si me lo pide un amigo No se lo puedo negar Algarro no soy señor Y árbol puede devolver No conozco la sequía Soy el primer en brotar Quiero dedicar estas coplas chaqueñas Para todos mis amigos Y en especial para vos Ñaño Oscar Villarreal Tengo la vida prestada Y un día se me va a acabar Han de enterrar mis huesos Pero mis coplas jamás Nunca lo humilles al pobre Y aunque te caes por demás La plata es como la vida De un rato tras este mar ¡Ciaco no chaco!